En estos 7 años, les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos notijalapa.net Certificarán nuevos proyectos forestales en Jalapa. Así lo manifestó el ingeniero Javier Sandoval, delegado de Linao, en la Moderna Climatológica de Oriente. Con las evaluaciones de campo para la certificación de los proyectos de incentivos forestales, tanto de PIMPE como ProBosque. Y pues ya se ha avanzado ahorita, con la meta que tenemos, más o menos en un 80% de la certificación de estos proyectos. Ingeniero, ¿en qué consiste esta certificación de campo? Bueno, mire, como cada uno de los proyectos tiene su plan de manejo, ¿verdad? Entonces, dentro de ese plan de manejo están contempladas todas las actividades que hay que hacer. Y entonces, en cada una de las modalidades, o depende de qué modalidad esté cada uno de los proyectos, pero así son las actividades que hay que hacer. Por ejemplo, en los sistemas agroforestales, pues hay que, se tienen que cumplir con la densidad adecuada, va, que demanda el plan de manejo. Y de acuerdo a los reglamentos del programa. En cuanto a los bosques que están, bosques naturales que están bajo la modalidad de protección, pues igual, ¿verdad? O sea, su ronda y sus rótulos, y que no hayan plagas, incendios, talas ilícitas, todo eso, pues en cada uno de los proyectos, va, todo lo que se va a evaluar. Entonces, cuando cada proyecto cumple con todos estos requisitos, pues entonces se le va otorgando, digamos, el certificado de pago para cada año.